Muy buenas amigos de Bato Herramientas, vamos a ver una nueva herramienta que entra en el taller y nos va a ayudar mucho en diferentes segmentos. Es uno principal que nos va a ayudar mucho en el tema de los proyectos con resina, para quitar todas las burbujas, pero también nos va a valer para decapar pintura, nos va a valer para también fundas termo retráctiles, los proyectos que hacemos de montaje eléctrico y demás. Vamos a verlo en detenimiento. Es la primera máquina de batería decapador que tiene Bosch. Viene suministrado, como veis, en maletín y viene sin batería y sin cargador. Pues ya conocéis las versiones VariTool, en el cual podemos conseguir herramientas con menor coste, tenemos que gastar menos dinero y ya reutilizamos las baterías y el cargador de las máquinas que tenemos. La máquina, como veis, viene suministrada con lo que es el decapador, estas piezas plásticas que nos permiten guardar los accesorios, colocar el cargador y las diferentes baterías. Con lo cual viene, como estáis viendo, bastante, bastante bien. Como accesorios, en esta versión nos incluye una boquilla reductora, con lo cual conseguimos reducir el flujo de aire hacia una superficie más pequeña, por ejemplo, para trabajar con un estaño o para hacer aplicaciones y pegar plástico. Y después también tenemos esta de aquí, que lo que nos facilita es que el aire envuelva y podemos, un tubo que le coloquemos, pues trabajar sobre él o bien para calentarlo, descongelarlo o bien para hacer piezas, para doblarlo. Sería esta de aquí. Existen más tipos de boquilla, como pueden ser una rasqueta, para la hora de, por ejemplo, de decapar pintura. De estas boquillas reflectoras, las hay de diferentes anchos y de diferentes inclinaciones. Con lo cual, todas las boquillas que veáis de boks, de decapadores, tanto eléctricos como baterías, le valen a este modelo. Vamos a centrarnos ahora, vamos a sacar esto de aquí, y nos centramos ahora un poco en, en el equipo, en la máquina. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos, como estáis viendo, una máquina que pesa unos 900 gramos, ¿vale? Ya si le colocamos batería, pues, según la batería que le coloquemos, podemos llegar hasta los 2 kilos de peso. ¿Recomendaciones del fabricante? Pues vos nos recomiendas que las baterías que se le pongan, deben de ser de 4 amperios hora o superiores. ¿Qué pasa si le ponemos una batería de 2 amperios hora? Pues primero, que el indicador LED va a parpadear varias veces para indicarnos que es una batería no recomendada, y después, que tanto la temperatura como el flujo de aire que desarrolla, no va a ser alto, va a ser muy pequeñito, precisamente para avisarnos de que estamos con una, una batería no recomendada. Son 18 voltios, las baterías que recomiendo son a partir de 4 amperios hora, yo le voy a colocar una que tengo por aquí, de 8 amperios hora. Modelo GHG 18V-50, heavy duty, profesional. Tenemos indicador de 500 grados centígrados o de 300 grados centígrados. Son las dos posiciones fijas que tenemos de temperatura. Para trabajar con ella, por si cae en manos de una persona que no está familiarizada, pues no la puede poner en funcionamiento, salvo que le dé al botón de desconexión, y ya trabajaríamos aquí. Una vez que le demos aquí, si soltamos, como estáis viendo, el pestillo, una vez que soltemos, ya se queda totalmente bloqueado. Una vez que insertamos la batería, ya estaría insertada, en el momento en que le demos al gatillo, pues lo que sería la luz LED, nos ilumina la zona de trabajo. Hay que tener en cuenta que hasta que no llevemos 6 segundos con la máquina activada, no se consigue los grados de temperatura máximos, los óptimos, y tampoco el caudal máximo. La máquina tiene que arrancar, durante 6 segundos conseguimos el 100% de lo que queremos conseguir. Como medida de seguridad, pues nos incluye el sistema de desconexión. En este caso, la máquina no se puede quedar activada, porque la máquina, como estáis viendo, en el momento que soltamos el gatillo, la máquina se desactiva. Pero hay gente que le puede hacer alguna trampa, descolocarle aquí un alambre y ponerla en una posición fija. Si en esta posición fija habéis visto que a los 6 segundos aumenta, si en esta posición fija alguien desconecta, quita la batería, pero yo tengo activado el botón, ¿qué pasará a la hora de volver a colocar la batería? Pues que nos está indicando que ha habido una reconexión y que no funciona. Tenemos que soltar el gatillo y ahora ya sí, volver a activar. Una gran medida de seguridad para evitar problemas a la hora de trabajar con el equipo y accidentes. Cosas importantes. Cuando empecemos ya a trabajar cosas y la boquilla, tenemos que trabajar siempre con protección para los ojos y con protección de guantes. ¿Por qué? Porque esta máquina, todo lo que son las piezas, emiten bastante temperaturas, mantienen temperaturas. Con lo cual, para cualquier manipulación de la boquilla, de colocar o extraer boquilla, siempre hay que dejar la máquina que repose, que se enfríe y después hacer manipulaciones. A la hora de colocar una boquilla tan sencillo como hacer coincidir, ¿veis la mueca que tiene por aquí? Con las muecas que tiene esto por aquí, pues simplemente se hacen coincidir y se aprieta. Tan sencillo como esto. En este caso, veis como reducimos muy mucho la boquilla. Con respecto a temas técnicos, indicaros, podemos utilizarlo con los 300 grados centígrados, pues las principales funciones para descongelar tubelas de agua, para tratar tubos flexibles termorretráctiles y indicaros también que hay un tiempo de uso estimado con la batería de 8 amperios hora de hasta 21 minutos en continuo, ¿vale? Para que os sirva un poco de referencia. En la función ya de 500 grados centígrados sería lo ideal, pues por ejemplo, para soldar con estaño o para decapar pinturas, ¿ok? Eso para que también lo tengáis por ahí controlado. Ya hemos visto la protección contra rearranques. Hay una cosa muy importante para trabajar con este tipo de herramientas y es el tema de controlar la refracción. Primero, como medida de seguridad, no se puede utilizar en entornos donde haya riesgo de explosión o haya líquidos inflamables, ¿vale? Porque obviamente la máquina genera temperatura y no es aconsejable. Después, la zona de trabajo tiene que estar muy bien ventilada para que cualquier tipo de gas que se genere con plásticos y demás vayan siempre al extractor con una buena extracción para evitar también peligros. Comentaros, el tema de la refracción. Esta máquina, como estáis viendo, recoge aire del exterior, lo pasa por el motor, lo calienta con una resistencia y lo saca al exterior. ¿Qué es lo que hace? Que se vuelve a alimentar de aire del ambiente para volver a hacer el ciclo. Si ese aire del ambiente ya viene con mucha temperatura, lo que conseguimos es que esa temperatura que ya tenemos caliente vuelva a entrar, la vuelva a calentar, con lo cual rompemos la resistencia. ¿Cómo se hace para evitar esto? Pues lo explico utilizando el maletín como símil. Imaginemos que esto es una pared, ¿vale? Estamos trabajando con ella y queremos darle o queremos aplicar temperatura a esta boquilla. Si nosotros trabajamos con la máquina así, para darle temperatura, el aire que estamos generando choca la pieza o en la mesa y sube, con lo cual se hace una refracción recta y volvemos a coger con la máquina esta temperatura caliente y la volvemos a calentar. Lo que vamos a conseguir es sobrecalentar la resistencia y que rompa. ¿Cómo trabajaríamos aquí? Pues en vez de trabajar así, trabajaríamos así. ¿Por qué? Porque ese aire que se genera iría a la pieza o a la superficie, pero a la hora de rebotar tenemos un ángulo de salida, con lo cual no se va a retroalimentar del mismo aire que estamos sacando. La moraleja es que siempre, en vez de trabajar en recto, trabajemos con una inclinación que nos permita, si por ejemplo es hacia arriba, pues igual es beneficioso porque chocará la pieza y tendrá salida. ¿Vale? Nunca recto ni muy cerca del material, porque podríamos romper las resistencias internas del equipo. La herramienta en su ciclo superior nos va a dar hasta 175 litros por minuto de aire. ¿Vale? Es el ciclo, el caudal de aire que va, que va máximo, que va a desarrollar. Y hay una cosa a tener en cuenta, que os lo digo por si adquirir esta herramienta, que es en el primer uso de fábrica, viene una protección para todas las partes metálicas, para evitar la corrosión en el almacenaje. Durante el primer uso y la primera toma de contacto con la calor, esa protección desaparece. Entonces, es normal que en el primer uso se pueda generar humos. ¿Vale? Ese humo desaparece en el primer uso. No afecta para nada a la máquina. También, obviamente, al ser sometidos a altas temperaturas, todos los que son las boquillas, que ahora las veis perfectamente cromadas y nuevas, pues pueden cambiar un poco la tonalidad y cambiarse la tonalidad del mismo. Pero ya os digo, no afecta para nada, para nada al uso. Ya os digo, un equipo muy, muy recomendable. Os aconsejo, si no lo estáis ya, que se suscribáis para poder ver todas estas máquinas que voy presentando en acción en los proyectos. Y nada, estar muy, muy, muy atentos porque se vienen un par de reviews más de productos de Bosch, de batería, que son una verdadera pasada. Y ya os digo, no perderse ninguno, ninguno de nuestros proyectos. Pues nada amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, muy sencillito, espero que os guste. Y nada, cualquier cosa sabéis, os espero en la caja de comentarios. Venga amigos, hasta luego. Adiós. Adiós.